El apoyo hacia la población duranguense y respetar en todo acto que hagamos los derechos fundamentales de las personas y coayuvar con el gobierno del estado para controlar la inseguridad más que nada y sobre todo en la parte serrana que es donde más tenemos influencia. General, se habla de un cargo provisional, ¿será una transición únicamente o cuál es la idea de este nombre? No, el cargo para comandante de zona es para un general de brigada, en este caso el general Hernández Vélez que asciende, esperemos ahora el 20 de noviembre, pero ya está ordenado el cambio por el presidente, entonces por eso se le destina como comandante interino. A partir del 20 de noviembre se va a ser comandante efectivo, eso es momentáneo. La situación en la zona serrana de Durango con Sinaloa, ¿cómo se está presentando en este momento? Yo consejo que muy tranquilo en el sentido del trabajo, hemos visto mucha sustitución de plantivos, mucho maíz, mucha reducción en la siembra principalmente de marihuana, tenemos ahí las estadísticas ahorita de este año en lo que es Sinaloa-Durango, tenemos aproximadamente 9 mil hectáreas destruidas, que en comparación con el año anterior fueron casi 15 mil hectáreas a estas fechas. No es porque hayan encontrado menos, sino porque se sustituyó. Se ha sustituido, hemos encontrado mucha sustitución de siembra y mucha reducción en la siembra de Nervantes. Muy bien, doctor, ¿cómo resumiría usted el periodo que tuvo aquí el general Homero?